La escuelita está ubicada en el corazón mismo de la comunidad de Catuprú, instalada a unos 50 metros de la ruta provincial número 210, a 12 kilómetros del pueblo de San Ignacio y a unos 72 kilómetros más o menos de la ciudad de Posadas. Funciona acá de manera consecutiva desde el año 1995, fue fundada la misma por el padre José Mar, en ese entonces representante legal, fue por un pedido de las familias de esta comunidad. ¿Cómo funciona la escuela? La escuela funciona todos los días en el turno mañana, tiene un nivel inicial, tiene un primer ciclo que trabaja como grado acoplado, segundo ciclo, en cada uno de los salones los docentes se desenvuelen con un ADI. El ADI es el auxiliar docente indígena que trabaja como pareja pedagógica, acompañando y fortaleciendo la cultura a diario. ¿Cuántos alumnos tienen? 52 alumnos tenemos este año. ¿Son todos integrantes de la aldea? Son todos integrantes de la etnia abogá guaraní, en el año 2013 sí hemos recibido alumnos que no son de la cultura, también conocidos, llamados como yurubás, que son los no indígenas, pero este año tenemos solamente niños de esta comunidad. ¿La educación que se les brinda es similar a la que se ofrece en una escuela de ciudad, digamos? Por un lado sí, por un lado no. Es similar en cuanto a respetar los contenidos del diseño curricular, los contenidos pedagógicos, pero como no somos una escuela común, somos una escuela de IVE, escuela de educación intercultural bilingüe, tenemos trabajar la parte pedagógica común, digamos, y respetar toda la parte de la cultura, el fortalecimiento diario, que trabajamos con las familias, con el cacique y con los auxiliares docentes indígenas. Esa es la parte, la parte distinta. Los contenidos sí se respetan y se dan lo que corresponde a cada ciclo, a cada grado, pero el resto de todo lo de la cultura se tiene en cuenta, no es como en otras, en una escuela común. ¿Cuáles son las dificultades que por ahí enfrentan? Las dificultades a veces son muchas. Los días de lluvia, por ejemplo, por ahí tenemos dificultades para llegar, que uno de los tres puentes que no fueron levantados, muchas veces llegamos al lugar y no podemos cruzar hasta acá. Otras veces venimos a dar clases, por ejemplo, y ya estamos en la escuela y si al mediodía se nos crece el arroyo, que hemos tomado tantas fotos de eso, tenemos que esperar, por ejemplo, a veces media hora, una hora, que permita la correntada de ese puente que desborda cruzar. Y otras dificultades que por ahí también suele haber, hay algunas enfermedades en invierno, que los niños no pueden venir a la escuela, mandamos la tarea, tenemos una mamá que tiene dos horas y hace como un apoyo pedagógico, trabaja desde la cultura también y con ella les mandamos las tareas. Y a nosotros por ahí en algunos casos nos dificulta la lengua, pero por los años de experiencia ya sabemos desenvolvernos, hemos aprendido en el camino. Esto de la biculturalidad, ¿representa alguna dificultad tal vez para ustedes, que no son miembros de la etnia guaraní? Sí y no. Sí, sí venía a trabajar, digamos, sin respetar, de manera atropellada, pero como nosotros desde el día que nos iniciamos ya nos dijeron cómo trabajar, siempre en base a la consulta, haciendo reuniones de padres, consultando primeramente al cacique, convocando a la familia, entonces se hace un trabajo bien integrado en el marco del respeto de ambas culturas. De los chicos que salen de esta escuela, ¿ves que sigue la universidad? Algunos, ¿cómo sigue la historia de la educación para ellos? ¿Cómo sigue la historia de la educación? Sí, hace poco nos estábamos cuestionando los docentes, que ya tenemos muchos, muchos años de antigüedad acá y hemos visto que nuestros exalumnos ya son padres de familia y envían sus niños acá. La mayoría de nuestros alumnos que terminan quinto año, que desde el 2013 es la primera promoción de exalumnos nuestros con quinto año, estudian en la ruta 6 en la escuela Tachipot. El señor intendente les facilita un medio de movilidad, todos estos años les facilitó para llevarla a la escuela. Ellos estudian de manera alternada, una semana en la escuela Tachipot y una semana comparten con las familias y los que por ahí no participan del traslado en la combi lo pueden hacer en colectivo. Sí, hemos visto la otra parte que los exalumnos nuestros que terminan quinto año, hasta ahora hemos visto que su aspiración fue cubierta hasta con la tarea de desenvolverse como auxiliar docente indígena. Nuestro impulso siempre está y acompañamiento y aconsejarles que puedan iniciar una carrera y recibirse. Desde esta comunidad todavía no tenemos un antecedente que un alumno de acá ya se haya recibido un nivel terciario universitario, pero estamos proyectando y siempre acompañando para que continúe, que nos quede todo en terminar quinto año.